Se le ve venir como la caída del macroinjerto que se hizo en Turquía, el macroinjerto capilar que se hizo en Turquía. Yo sinceramente creo que la actitud del señor Aguado es absolutamente deplorable. Este señor estaba hablando como si fuera el presidente de la Comunidad de Madrid. Este señor estaba en un tono institucional tomando decisiones diciendo que yo me comprometo a sentarme en la mesa. Oiga, no le corresponde a usted esa decisión. Usted no se tiene que sentar con nadie. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, la moción de censura contra Ayuso, que ya se está tejiendo en este momento, se decidió el mismo día que ganó las elecciones en Madrid. Y este señor lo sabe. Y cuando este gobierno vio que IFEMA era reconocida como un logro extraordinario por parte de la OMS el 1 de abril de recuerdo de este año, con lo peor de la pandemia, este señor estaba callado, ¿no? Ahora mismo tenemos, como bien has dicho, al consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero, el que lleva el tema de las residencias, diciendo que se va deseándole suerte a Ayuso. ¿Por qué no se fue cuando habían 900 muertos al día? ¿Por qué se va ahora? Porque ha recibido la orden de Ciudadanos, de lo más alto, para comenzar a minar la fortaleza de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Queremos saber, como queremos saber que le han prometido a la señora Rimadas, que le ha prometido el Partido Socialista al señor Aguado, que lleva desde que es el número 2 de la comunidad, haciéndole la guerra a la presidenta, utilizando una televisión autonómica. Ya hablo de Telemadrid, metiendo a gentuza de ultraizquierda, diciendo, riéndose, riéndose, literalmente, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Este señor que cuesta vidas? Diga, ¿cuesta vidas? ¿Usted deje de apoyar a nivel nacional a un gobierno cuya gestión ha reportado a este país 54.000 muertos? Claro que cuesta vidas. ¿Cuántas vidas va a costar, por cierto, por la ruina económica? Porque, claro, este señor tiene que saber que los madrileños no viven del aire ni de una subvención pública. ¿Cuánta gente se va a ir al guano por culpa de tener que cerrar sus negocios? Porque la Comunidad de Madrid pierda 600 millones de euros a la semana. El otro día entrevistaban a un señor que tenía que mantener a su mujer y a sus dos hijos con 624 euros. ¿Se lo va a arreglar el señor Aguado? ¿Con el consenso con el Partido Socialista? Pero dinero para Telemadrid, para la Telemadrid del amigo de Ignacio Aguado, el que en este momento le está utilizando el dinero de los madrileños para pagarle a las productoras de Ana Pastor y de Antonio García Ferreras, para eso sí que hay. Es decir, para los madrileños que están en las colas del hambre en este momento en los barrios más vulnerables de Madrid, para eso probablemente esos tendrán que seguir haciendo horas y horas de cola por una bolsa de comida. Pero las productoras que están trincando con documentales de Franco, financiados por Neutral en la Telemadrid de Ignacio Aguado, que no la de Isabel Díaz Ayuso, de Ignacio Aguado, pues para eso hay muchísimo dinero. Para que faltarás y demás sigan estando ahí. Para eso no falta. Y la distancia de seguridad con el periodista de Televisión Española, con Zaganillo, ¿dónde estaba? Porque no estaba en metro y medio de distancia. Bueno, vamos a...